Música Cero tus cabellos, cubrirán tu cuerpo, están llenas de amor Te vi bailando, y otros te besaban, y otros te abrazaban Pero eras a mí, a quien mirabas, cara de cristana, dulce y apasionada Me diste tu amor, con una espada, hoy en los caminos, paga tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde estás? Un sogo tan profundo, ya que el fuego de tus lábidos será un mío El licor que bebo abre mis heridas, borracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿qué a dónde estás, cristana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti, ya nadie sabe Música Negro tus cabellos, cubrirán tu cuerpo, están llenas de amor Te vi bailando, otros te abrazaban, y otros te besaban Pero eras a mí, a quien mirabas, cara de cristana, dulce y apasionada Me diste tu amor, con una espada, hoy en los caminos, paga tu destino Vives el amor, robas cariño ¿Dónde estás? Un sogo tan profundo, ya que el fuego de tus lábidos será un mío El licor que bebo abre mis heridas, me borracho y más te quiero todavía Ay, 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 ¿dónde estás, cristana mía? Es esta mi canción desesperada, que te llama y que te busca en todas partes Pero dónde va de ti, ya nadie sabe Música 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 Música